La idea es precisamente esa, debilitar la imagen del Poder Judicial. Y ese es el tema de la columna del día de hoy. En los próximos días podría quedar en libertad Mario Aburto Martínez, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Lo anterior significa que de los 45 años de prisión a los que fue condenado el señor Aburto, alcanzará la libertad antes de cumplir 30 años de cárcel. Sin embargo, a pesar de lo escandaloso del asunto, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del malogrado candidato presidencial, ha preferido guardar silencio. ¿Por qué el silencio del hijo de Colosio, hoy convertido en un mediocre alcalde de Nuevo León? De Monterrey, perdóname. ¿Es casualidad la liberación anticipada de Mario Aburto Martínez o será parte de los mensajes y o distractores del oficialismo ante la complejidad de la sucesión presidencial? Lo cierto es que no debemos olvidar que en política nada es casual. Es decir, que todo tiene una causa y busca un efecto. Por eso volvemos a las preguntas. ¿Qué hay detrás de la liberación anticipada del criminal confeso de Colosio? ¿A quién le sirve y para qué la liberación de Mario Aburto? ¿Seguirá callado el hijo del candidato presidencial asesinado? ¿O lo veremos estallar en contra del poder judicial como suponen en Palacio que lo hará en cualquier momento? Pero vamos por partes. Seguramente muchos recuerdan que la imagen se repitió millones de veces en todo el mundo. Todos vieron el momento en que una mano, una diestra, una mano derecha, del criminal que sostenía una pistola justo junto a la cabeza del hombre asesinado, jalaba el gatillo de un disparo que resultaría fatal. Segundos después, el criminal era sometido y también todos vieron su rostro. Conocieron al asesino y se enteraron que se llamaba Mario Aburto Martínez, quien por razones que hoy nadie sabe, pues no se ha aclarado el motivo del crimen, del entonces candidato más aventajado y aspirante presidencial mexicano. ¿Quién y por qué se ordenó el asesinato de Luis Donaldo Colosio? ¿Qué se buscaba con la muerte del que apuntaba para convertirse en el último presidente mexicano del siglo XX? ¿Realmente se trató de un crimen ordenado desde el poder y con la complicidad de las instituciones del Estado, como supone el actual gobierno? Lo cierto es que en su momento fue uno de los crímenes políticos más difundidos en medios y hoy, a casi 30 años del asesinato de Colosio, que recuerden ustedes que fue cometido el 23 de marzo de 1994, en cualquier momento el criminal, confeso, pudiera ser liberado, mientras que nadie sabe a ciencia cierta quién y por qué motivo fue asesinado Colosio. ¿Y por qué Aburto Martínez podría alcanzar la libertad, a pesar de que todos vieron que fue él quien disparó en la cabeza a Luis Donaldo Colosio? La respuesta sería de risa loca de no ser porque es una tragedia. Resulta que casi 30 años después del crimen, un tribunal descubrió fallas procesales y posible tortura, lo que dejaría en libertad al responsable, confeso, de uno de los mayores magnicidios de la historia mexicana. Pero más allá de las razones por las que Colosio Riojas, hoy alcalde de Monterrey, decidiera guardar silencio, lo cierto es que la liberación anticipada de Aburto y la exhibición pública de una justicia de quinta parecen ser un eslabón más de la cadena tejida por el oficialismo en su afán por debilitar la confianza en el Poder Judicial. Y es que el judicial es uno de los tres poderes de la Unión que aún no ha capturado el oficialismo y al que no dejará de perseguir el presidente López Obrador, ya que en los hechos es el Poder Judicial el último dique de contención para evitar el golpe mortal que pretende asestarle a la democracia mexicana la mafia del llamado Partido Morena. Por eso, la hipótesis de que el mensaje va en dirección al debilitamiento de la credibilidad del Poder Judicial en un descrédito estimulado desde Palacio, junto con el recorte del presupuesto y el robo del dinero de los fuegos de comisos de los trabajadores, bueno, pues es parte precisamente de este enredo. En efecto, todo indica que se pretende que los ciudadanos se formulen las siguientes preguntas y que las conclusiones sean que el Poder Judicial, como hoy lo conocemos, debe desaparecer. Así, con la liberación anticipada de aborto, muchos se preguntarían lo siguiente, ¿qué clase de Poder Judicial es el mexicano? Si luego de 29 años un tribunal colegiado se percata y se entera de la existencia de fallas procesales en el juicio de uno de los mayores criminales mexicanos como Mario Aburto, ¿quién puede confiar en un Poder Judicial como el mexicano incapaz de castigar de manera correcta y apegada a la legalidad al criminal confeso de Colosio? Sí, pronto conoceremos la mano que mece la cuna detrás de la liberación anticipada del criminal confeso de Luis Donaldo Colosio. El tiempo.